De los mejores partidos que ha tenido Messi que se llegó al PSG, así es, brutal golazo de Leo Messi el día de hoy. Por la Liga de Francia, sin Mbappé, sin Neymar, Messi marcó un brutal golazo. Y eso que tuvo dos más que lastimosamente se las negó el palo, así es, el mejor jugador de la historia lo hace de nuevo. Y así reaccionan los diarios franceses y la prensa europea. Y así se encuentra la tabla de posiciones en la Liga 1 de Francia. París Saint Germain 54 puntos, Olympique de Marsella que lo sigue aún sin jugarlo, igual que Lins 46 y 45 puntos respectivamente, siguiendo a Mónaco y Rennes. Así que por ahora no peligra el campeonato para el PSG. Iniciamos la ronda deportiva con los diarios argentinos. El diario Le publica, con un tanto de Messi, lo dio vuelta el PSG. Un golazo de Leo, los de Galtier ganan 2 a 1 al Toulouse. Así es amigos, golazo de Leo Messi, gol que le vemos muchas veces en el Barcelona. Messi está callando bocas en Francia. El diario Taze Sports, sin Mbappé, sin Neymar. Y con un golazo de Messi salvó al PSG ante el Toulouse. Así publican los diarios argentinos la noticia. Por su parte, en España el diario ASS.com publica, Messi y el milagro de Donnarumma olvidan a Mbappé y a Neymar. Así es, en el último minuto. Toulouse tuvo para anotar el empate, pero Donnarumma se vistió de héroe. Casi aparecen los fantasmas del empate en el último minuto. Continuamos en España con el diario Marca.com que publicó así la noticia. Sin Mbappé ni Neymar, pero con un Messi calidoso. PSG le gana el Toulouse 2 a 1. Traducimos la página en Francia del diario Le Parisien. Para ver qué dice y publica. París gana sin brillar gracias a Messi y a Hakimi 2 a 1. El diario LKid.com de Francia publica. París se levanta. Así es, días oscuros en el inicio del 2023 para PSG. Pero poco a poco el equipo va retornando al buen fútbol. Se viene la Champions League ante el Bayern Múnich. El diario TNT Sport Argentina publica. Messi frotó la lámpara. Y el PSG volvió al triunfo de local en la Liga 1. Con un tanto el crack argentino de primera. Y desde afuera el equipo francés le dio vuelta resultados a 1. Sobre Toulouse en Francia. Hey amigos, no olvides dejar tu hermoso like al video. Comentar, suscribirte. Recordándole que Messi ya hace temporada 15 goles. 14 asistencias en un total de 24 partidos. Deja tu like, comenta, suscríbete al canal si sos nuevo. Y por último no olvides pasarte por la hermosa aplicación de fútbol. Se llama OneFootball. Dale posiciones y fútbol en vivo de todas las ligas del mundo del fútbol. Chao, chao.